Hola Sergio, con las muy buenas tardes, siendo la 1 y 10 de la tarde los saludo en vivo y en directo aquí desde la ciudadela Villamil, en el municipio de Girón. Y es que efectivamente, como usted lo mencionaba Sergio, el panorama aquí no es diferente a lo que se ha visto a lo largo de estos cuatro días en el área metropolitana de Bucaramanga. Voy a pedirle nuevamente hoy a mi camarógrafo Eber Álvarez que muestre esto, estas montañas de basura que se encuentran por todas las esquinas del municipio colonial de Girón, en donde hemos recorrido desde hace varios días y nos hemos encontrado con este triste panorama. Realmente las personas se nos han acercado y se nos han manifestado que ya los olores son nauseabundos, que efectivamente ya están un poco desesperados con toda la acumulación de basura y teniendo en cuenta que el fin de semana fue festivo y que las autoridades implementaron el plan de contingencia desde el día viernes y pues ya hoy día miércoles 18 de agosto no se ha hecho la recolección de basuras. En las últimas horas, precisamente, la primera autoridad del municipio de Girón, la doctora Yulia Rodríguez, hizo un llamado a que las empresas de aseo del municipio de Girón cumplan con su función de la recolección y traten efectivamente de disponer en el carrasco, como lo ha hecho la primera autoridad también, tanto de Bucaramanga como la primera autoridad del departamento de Santander. Esto fue lo que dijo la alcaldesa Yulia Rodríguez. Acatando la decisión del juez del cierre del carrasco, el municipio de Girón adoptó el plan de contingencia para disponer los residuos sólidos en Aguachica. Ustedes son conocedores acerca de la situación que se presentó y debido a esto se adoptó el decreto de calamidad pública. El decreto de calamidad pública se le solicitó a la EMAD para poder disponer de los residuos sólidos en el carrasco, dándonos una respuesta afirmativa. Inmediatamente se le oficializó a las empresas de recolección de residuos sólidos para que reactivaran nuevamente el servicio. Hasta el momento han hecho caso omiso a este decreto de calamidad pública. Hago un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la CMD para que tomen las medidas correspondientes. Hoy la responsabilidad es de las empresas de la recolección de los residuos sólidos, porque nuestro municipio hoy se está convirtiendo en un basurero como ustedes hoy lo ven. Recordemos que en las últimas horas precisamente la alcaldesa de los jironeses decretó la calamidad pública y es que escenas como esta, lo que se está viendo en este sector de Jirón, los locales están cerrados. Vamos a tratar de hablar con una de las personas que todavía mantiene su local abierto, una panadería. Buenas tardes, en vivo para Oriente Noticias del Canal Tro. Su nombre primero, por favor. Giovanni Traera. Don Giovanni, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación que tienen y cómo los afecta esta acumulación de basuras a ustedes frente a sus negocios? Pues nos afecta mucho porque los olores, las moscas, ¿sí? Ya la gente no quiere venir a comprar. Los locales, como ven, están cerrados por los olores. Hacemos un llamado a atención a los encargados de eso para arreglar esta situación, porque realmente se sale en las manos de uno como comerciante, ¿sí? Y es que varios comerciantes dicen que ellos cumplen con sus impuestos, que pagan efectivamente industria de comercio y esto fue lo que pudimos también recorrer en las calles principales de la localidad de Jirón, en la zona más comercial, en el parque principal de Jirón y esto fue el panorama que nos encontramos en las últimas horas haciendo nuestro recorrido. Este era el panorama en Jirón el día sábado 14 de agosto, cuando se declaró la hora cero en el relleno sanitario El Carrasco. Y así luce hoy, cuatro días después, el emblemático parque principal del municipio más colonial del país y este triste panorama por cuenta de la emergencia sanitaria que vive el área metropolitana de Bucaramanga. Feo, 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 porque igual acá en el área metropolitana de Bucaramanga, que ya como la tienen en otros pueblos, como otras ciudades, como la ciudad bonita, ¿sí me entiende? Entonces llegan los turistas y ven ese basurero y se llevan en otra perspectiva de cómo es la ciudad. Los más afectados son los comerciantes del parque, quienes viven del turismo que por estos días muchos de los visitantes se han alejado, ya que no desean ni pasar por este lugar ante los malos olores y las basuras acumuladas. Ya las personas, uy no, hay mucha basura, yo no compro, me voy. Otros llegan y compran y pues no le ponen cuidado a eso, pero sí es preocupante la situación, está viendo aquí en área metropolitana y Girón también. Entonces pues esperamos, como le decía, pronta solución a esto, porque esto genera de pronto enfermedades epidémicas, ¿sí? La administración municipal, por su parte, ha solicitado a las cuatro empresas de recolección de aseo en la Villa de los Caballeros normalizar sus operaciones y a las directivas del Carrasco ha oficiado documentos para que puedan recibir los camiones compactadores y tratar de dar una solución temporal mientras hay una definitiva con las basuras en Girón. Pues bueno, ese es el panorama que viven los gironeses en estos momentos después de cuatro días de decretada esta emergencia sanitaria. También los vecinos se han acercado a Oriente Noticias, buenas tardes, su nombre. ¿Y qué es lo que está pidiendo usted? Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Gustavo Aún Saneño. Bueno, gracias a ustedes, lo que me permitieron por este medio expresar al canal Tron, las basuras, como dice acá el señor Panadero, ya el olor de estas montañas, como usted lo acaba de decir, de la basura ya es intransitable tanto para los comercios como para la gente que va caminando por la calle. Es un mal aspecto para la ciudad, para Girón y para toda la área metropolitana, incluido Bucaramanga y el área metropolitana. Bueno, pues como don Gustavo, la pregunta de todos los santandereanos de los 15 municipios que depositan sus residuos en el Carrasco es ¿y a dónde es necesario llevar las basuras para superar esta crisis? Yo soy Iván Ávila, para Oriente Noticias, estamos informando. Continúe Sergio con más en estudio.